www.feyyaz.com Fernando, buenos días Una pregunta muy concreta La dificultad que creen ustedes o suponen ustedes que van a tener en La Paz con la pelota Un balón más rápido, que va a tener ciertos efectos Vimos que de pronto estaban trabajando un poco eso también Sí, sí, creo que Bueno, tuve la oportunidad de poder jugar Y se nota la diferencia en cuanto a la velocidad de la pelota Cambia el ritmo del juego obviamente Y bueno, lo importante es tratar de entrenarlo De poder llegar allá y estar lo más adaptado posible Al juego de velocidad que dispone la altura Fernando, han sido todos los partidos que ha jugado en el Atanasio invicto en el arco Hablando de Liga Águila ¿Cómo lo toma? ¿Cómo se viene preparando? Todo esto juega en su cabeza también al momento de salir a la cancha ¿Qué le dices esos datos? No, uno lo valora para tratar de asimilarlo y que sea un plus positivo para el día a día Para el entrenamiento y obviamente que eso es lo que uno apunta No solo en mi puesto sino en general en tema defensivo Poder lograr mantener el cerro en el arco creo que es importante Y bueno, no creo que salgamos con eso en la cabeza Sino con hacer un buen trabajo para poder lograrlo Pero una vez que ya pasó el partido y se mantuvo el cero Ya no se puede volver atrás Sino solo sacar las cosas positivas Con lo cual se logró poder mantener el cero Fernando, Sergio Ríos de Nacional Espasión Buenos días ¿Qué tal? Buen día Por el juego y el sistema que maneja Nacional Es evidente que todos los arqueros deben saber jugar con los pies Gratamente nos hemos sorprendido porque usted tiene una precisión impresionante para dar los pases Salvo uno o dos lapsos que ha tenido Que en mi concepto Yo no puedo ver con esos dos lapsos Claro, claro En mi concepto ha sido porque de pronto le han puesto mucha velocidad cuando devuelven el balón Me gustaría que nos contaras un poco si eso es innato en tu juego Si lo practicabas desde las divisiones menores y en Lanús Y cómo ha influido René en ese manejo del balón con los pies No, creo que es obviamente algo que se trabaja O sea, uno puede tener o no un poco más de técnica que trae de su trabajo en inferiores Pero la verdad es que en inferiores no se jugaba Dentro de todo reciente en el fútbol Que el arquero tenga que participar tanto con los pies Y hasta mismo tenga que lograr unos pases largos, pases cortos Y tratar de ser lo más preciso posible para una salida limpia del equipo Creo que es algo que potencié desde la llegada de Almiron a Lanús Con el cual me tuve que mentalizar a que lo que pretendía el técnico Era el uso de los pies de la mejor manera Entonces lo trabajé Creo que al gustarme y tratar de que sea un desafío Poder asimilar el juego Y al tener todas las alternativas de pases que me presenta el juego de este técnico Traté de prepararme para poder darle lo que él pretendía Yo creo que sí, se mejora por el trabajo del día a día Y obviamente que los consejos tanto de René como de Horacio Monti Que prepara los trabajos en base a lo que pretende el juego de Nacional hoy en día Se va asimilando distintas jugadas Creo que también los partidos nos van dando situaciones diferentes En el cual uno trata de tener las armas para resolver en el momento Y bueno, siempre se puede mejorar un poco También hay que tener en cuenta el contexto, el partido, el campo de juego Velocidad de la pelota Son muchas cosas que son jugadas todas distintas Y uno trata de resolver de la mejor manera Y para eso lo trabajan la semana Buenos días, Fernando Para preguntarte por Chicó, el próximo rival que tienen ¿Qué han analizado y qué cuidados hay que tener con este equipo? Todavía no tuvimos mucho la oportunidad de basarnos en qué puede presentar Chicó Sino en tratar de preparar la idea nuestra Sabemos que es una cancha complicada Porque ya lo sufrimos Con un campo de juego en el cual a nosotros quizá no nos favorece Porque él lentece el juego nuestro Pero tenemos que adaptarnos Lo que nos toca es el partido siguiente Por lo tanto es el primer objetivo para luego llegar de la mejor manera al partido de Libertadores Así que nos preparamos en esto que queda para llegar de la mejor manera al domingo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video